Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos en el micro de Aten Capital. Comenzando con la compañera secretaria adjunta, Yasmín. ¿Cómo estás, Yasmín? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Cuando toque escuchar este audio. Contanos la situación de las escuelas. Hay varios problemas edilicios, así que queríamos compartirlo con la audiencia. Sí, precisamente en este momento estamos viniendo de la Escuela 311. Pero no es la única, la Escuela 311 del oeste de la ciudad de Neuquén. Que tiene un problema muy grave con el patio, por el cual los estudiantes están rotando. Pero bueno, como te decía, no es la única. A unas pocas cuadras está la Escuela 354, donde por la situación del alambrado, una niña tuvo un accidente gravísimo en su ojo. A pocas cuadras, hacia el otro lado, está también el Jardín 60, que está luchando por la entrega de su edificio, que hace cinco años se los deberían haber entregado. Como decíamos nosotros en nuestros comunicados, la Escuela 195 no tiene clases y le quitaron el medidor de gas, porque las condiciones en las que están las conexiones son malísimas. Así que hay una situación, bueno, la Escuela de Títeres, que mañana, martes, hace una actividad en el monumento a San Martín, junto al CPM 34, donde los estudiantes denuncian que los trailers no tienen ningún tipo de control, de seguridad. Así que estamos cubriendo la situación dramática de la infraestructura de las escuelas de Neuquén. Fortalece tu sindicato. Afiliate a TEN. Rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Y, digamos, frente a toda esta situación de edilicia de varias escuelas que ha comentado, ¿qué estamos planteando? Bueno, nosotros estamos planteando. Primero, que hay que luchar. Estamos diciendo que, en realidad, deberíamos tener asambleas para decidir un plan de lucha conjunto, porque, como se ve, no es una situación de una sola escuela. Pero, además, desde ATEN Capital, planteamos que hay un problema profundo que tiene que ver con la descentralización administrativa, que es una política del neoliberalismo a nivel nacional, hace décadas, en la cual hay una descentralización administrativa y centralización pedagógica. O sea, el Ministerio de Educación Nacional no tiene a cargo escuelas, nos dice lo que tenemos que decir, pero el dinero de Vaca Muerta tiene que ir para las escuelas, que tiene que ir para la reparación edilicia y para la construcción de las escuelas que necesitamos y que tenemos que luchar contra la política de beneficio de las escuelas privadas, que se llevan 4.500 millones de pesos por año, mientras nuestras escuelas públicas están destruidas. Muy bien, entonces llamamos a que junto a las delegadas y delegados y a la comunidad educativa se organizen en las escuelas para luchar por construcción de escuelas, por más presupuesto. Estamos terminando el micro y te convocamos para que nos mandes tus sugerencias y nos vemos en el próximo micro de Aten Capital. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.